que está esperando no todo esto es lo que quiere es cierto aquí y todo esto es lo que está esperando es cierto lo bajará y vale hay que pecado dónde quiere que lo deje allá lo veo mejorcito antes estaba más delgadito está un poquito mejor bueno estoy le bajar eso ya o quiere que se lo deje ahí se lo dejará y no 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 ahí se lo dejará y pero retírese porque usted pronto me ataca no no toy 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 ay ya yes power boy